hola qué tal bienvenidos a mi canal quetzal pops mx primero que nada amigos espero que se la estén pasando de maravilla en este día espero que sus colecciones sigan creciendo al igual que sus amistades con las cuales comparten este hobby el día de hoy amigos les traigo un unboxing pero antes de empezar quiero pedirle una disculpa a todos ustedes han pasado poco más de dos semanas del último vídeo que subí aquí al canal créanme no es mi intención no tenerlos informados amigos me molesta bastante el no poder estar subiendo el contenido el no poder estar ayudando los mínimo cada dos días han pasado unas cositas amigos la razón una de las principales me quedé sin celular mi celular me empezó a fallar y apenas hace unos días puede comprar uno me lo van a enviar aquí a la casa para los que no lo sepan yo todo mi contenido lo hago con mi celular no tengo el dinero ni el conocimiento para comprarme todo el equipo necesario para crear vídeos top como les digo yo con mi celular hago todo ahí edito ahí muevo todas mis redes sociales y pues me empezó a fallar amigos no esperaba que me fallara ya que pues yo soy de las personas que cuando gasta mucho dinero en una cosa ya sea tenis o ropa en este caso un celular cuando hago un gasto tan caro los cuido bastante bien amigos hago que me duren muchos años las cosas no me gusta estar comprando por decir un iphone cada año que salga el nuevo no no me gusta amigos le agarro cariño a las cosas y pues trato de cuidarlo lo más posible este celular me tengo con él un año y medio esperaba que mínimo me durará otro año y medio más pero pues no ya ya las empezó a dar ahora sí amigos este regresando al unboxing miren nada más lo que nos hicimos hace unos días para los fanáticos del anime toilet bun hanako kun pues nos hicimos de las dos versiones la normal y la chase así que acompáñenme no se despeguen y pues aquí lo tienen amigos con ustedes hanako del anime toilet bun hanako kun esta pieza amigos es exclusiva de hot topic me atrevo a decir amigos que es la pieza prohibida nadie se la esperaba amigos nadie tenía pistas o se imaginaba que sacaran una pieza de este anime sólo de repente comenzó a aparecer en hot topics y le digo que es la prohibida amigos porque aquí en mi ciudad y en diferentes estados del país americano las tiendas ya recibieron este paquete publicaron en sus redes sociales que la tenían disponible pero el mero día amigos cuando ya la gente estaba haciendo fila cuando ya se habían tomado el tiempo de ir por ella muchas tiendas no la vendieron afortunadamente no sé qué pasó en el hot topic al que yo fui de hecho fue de locos amigos porque yo estaba con mi hija tenía mi bebé de dos meses pero yo ya sabía desde la noche anterior que ya había llegado al hot topic aquí más cercano y pues yo no conozco el anime pero sé que el anime no lo conoce mucha gente no tiene una fanaticada tan pesada como tipo demon slayer que sé que va a haber gente desde horas antes y pues yo de curioso dije sabes que me dan ganas de ir por esa pieza porque puede que alguien si le interese algún suscriptor de mi canal pueda que necesite ver esta pieza y hable amigos 10 minutos antes de que abriera en la tienda hablé y pregunté que si había fila y me dijeron no no hay fila y agarré a mi bebé rápido nos fuimos llegué ya a las 10 exactas cuando abrieron la tienda y entrando ya había un grupo de gente había cuatro personas pero estaban en el área de los funcos y ahí buscando y buscando y yo sabía que pues si llegó los chase va a estar en la caja registradora y les pregunté al grupito les dije llegó chase y se quedaron como que qué es eso y me dijeron que no que no sabían y ya volteé y la muchacha me dijo la trabajadora o acá están los chase y ya les pregunté al grupo cada uno va a agarrar uno porque eran cuatro chases y todos se quedaron con caro de que y pues ahí me se me hizo raro a medir dije estos van a ser revendedores y no saben lo que buscan y ya pues al sentir que me ignoraron que les dio igual pues yo fui a agarrar uno de los ellos llegar al chase y fui a agarrar uno del estante de los funcos en la versión normal y en eso ya me dice una muchacha dice o esto es el especial que si digo es que nos estamos adentrando esto de la reventa y sabíamos que esta pieza iba a hacer algo buscada y yo de que no pues necesitan aprenderle más rápido porque se les van a adelantar y ya más o menos le expliqué le dije que sí que cuando traen ese sticker como pueden ver ahí el chase la pieza es más rara normalmente es una por seis piezas y así quedó amigos después los hot topics los otros dos de aquí de la ciudad los abrían una hora después yo agarré le tomé fotos de los mandé a un amigo y él me dijo yo estoy en en fila pero en el hot topic de cielo vista y nos están diciendo que no nos los van a vender y se me hizo raro luego porque sé porque no hay street date o sea esta pieza no tiene fecha de lanzamiento escrita y al último así fue amigos no se las vendieron desafortunadamente ya había gente en ese hot topic desde hace tres horas y a la hora de la hora no se las vendieron y no fueron los únicos en muchas tiendas de hot topic en eeuu no la vendieron porque no tenían una fecha escrita de lanzamiento así que ahorita en muchos hot topics está esta pieza pero no la pueden vender afortunadamente pues como les digo no sé qué pasó en mi hot topic que pues si se vendió aquí lo tienen como pueden ver la pieza es la número 1065 de lo que se conoce como pop animation y se las pongo así amigos para que vean que en la parte de atrás no viene nada no viene un set sólo viene el título del anime y una imagen del funko pop al igual que en el lado y pues ahí está el sticker de hot topic en cuanto a las cajitas pues es de las más nuevas pueden ver la palabra en color azul el funko en la esquina del lado derecho al igual que en la tapa de arriba ahora amigos dejen se los muestro fuera de su caja y pues aquí lo tienen amigos con ustedes hanaco fuera de su caja como pueden ver amigos la pieza es un poquito diferente al resto de las que les he traído no es normal traer una pieza en un tolido pero está padre es algo diferente llama bastante la atención y me gusta mucho el color del atuendo yo soy gran fanático del color guinda de este color vino y me gusta mucho en el atuendo pueden ver la pintura de los zapatos y cambia es más brillosa los ojos son amarillos muy padre viene con este parche citó en la cara y estas dos bolitas blancas una verde y otra roja desconozco que sean o si sean unos fantasmitas desconozco el anime amigos mire el primer capítulo pero no me enganchó eso sí tiene una muy buena animación pero digamos que no me pude concentrar en el anime trataré de darle otra segunda oportunidad a ver qué tal ahora amigos dejen les muestro el chase y pues aquí lo tienen amigos con ustedes la versión chase de hanaco no es mucho el detalle el que cambia sigue siendo la misma postura mismo color lo único que trae el chase amigos de agregado es ese cuchillo en la mano derecha el cuchillo que creo yo siempre trae el personaje ya que en el opening es lo que se muestra como su arma pero dejen más tanto las bolitas en los lados blancas con verde y rojo son las mismas el color en los zapatos la postura es idéntico solo es el cuchillo amigos creo que para los fanáticos de este anime si es de gran importancia obtener el chase y en otros países amigos pues no les tengo información de cuando lo vayan a traer lógicamente va a salir con su versión special edition tanto la versión chase como la normal así que estén atentos ni siquiera acá en eeuu sabíamos que iba a salir este personaje pero les soy honesto no creo que tengan mucho problema en su momento en encontrar el chase ya que como les digo no tiene una fanaticada muy grande a menos aquí en mi ciudad me sorprendió bastante encontrarme el chase les digo yo fui 10 minutos antes de que abrieran y lo obtuve otra gente en otros lados si hicieron fila y no lo obtuvieron pero como les digo me sorprendió bastante no es como de demon slayer que tuve que desvelarme desde muy temprano no no fue así así que espero que en su momento amigos lleguen a obtenerlo espero que les guste a todos esos fanáticos del anime y pues bueno amigos pues hasta aquí el vídeo hasta aquí el unboxing de janaco espero que el vídeo les ayude y les guste si es así amigos les pido de favor que le den like al vídeo y se suscriban a mi canal y así me ayuden a seguir creciendo en este pequeño proyecto igual amigos en la descripción están mis redes sociales tanto tick tock instagram facebook en todas estas redes sociales me las paso poniendo noticias creando contenido con las piezas a mi espalda y al igual en cada una de ellas pueden mandarme mensaje si gustan saludar tienen algún comentario o necesitan ayuda con algún funko pop ahí estamos a la orden nos vemos hasta la próxima